¿Cuántos quieren adorar al Señor? Amén. 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 Me párame Señor para ser tu voluntad, diciendo cada día Señor, por el poder de tu amor. Señor, cúmeme con tu amor, yo déjame, oh Señor, tómame. Señor, cúmeme con tu amor, yo déjame, oh Señor, tómame. Señor, cúmeme con tu amor, yo déjame, oh Señor, tómame. Señor, cúmeme con tu amor, yo déjame, oh Señor, tómame. Señor, cúmeme con tu amor, yo déjame. Señor, cúmeme con tu amor, yo déjame, oh Señor, tómame. Señor, cúmeme con tu amor, yo déjame. Señor, cúmeme con tu amor, yo déjame. Señor, cúmeme con tu amor, yo déjame. Señor, cúmeme. Señor, cúmeme.